Hola mi nombre es Muerdeyo y hoy les traigo una sección que se que les encantara, esta sección idol lindo vs idol feo, el dia de hoy tendremos de invitadas a dos chicas que son parte de la nueva generacion y bueno son chicas talentosas, pero como siempre una mas que otra, y una mi favorita como veran. Las chicas son Seulgi y Momo, asi que sin mas que decirles, comenzamos. Seulgi es una vocal de oro, Momo bueno, Momo la verdad no cantas ni madres y tu grupo menos, Seulgi es conocida por ser multi parentosa, Momo es conocida por tener su sugar man y gechul, Seulgi pertenece a un grupo parentoso como Red Velvet, Momo bueno pertenece a tu aiz donde bueno, miren el video sin su mb removed, van a sonar como Selena Gomez, bueno Selena Gomez multiplicada por varias. Seulgi es famosa por ser una de las mejores bailarinas de su generación, Momo es famosa por revelar su relación tortera con la abuela chismosa, gechul Seulgi es humilde y dulce naturalmente, Momo ya se ve falsa haciendo ese ajello ya parece sana, Seulgi siempre esta a la moda y tiene un estilo a este tip, Momo parece teibolera, sin ofender a las teiboleras Seulgi es naturalmente bella. Momo huele a plástico y a silicona Seulgi compone canciones, Momo bueno nos seguimos preguntando que hace la Momo. Eso es todo, espero les haya gustado el video, les pido que compartan, comenten y me ayudarían mucho si comentan el video de mi amiga, les sugiero su canal es divertido. Tengo muchos planes para Halloween así que subiré muchos videos para que se entretengan aún son sorpresas pero se viene uno de rumores si o si, así que estén atentos. Mis videos son verdades disfrazado de humor a que diga humor disfrazado de verdades, bueno los amo y por favor cuidencen, comenten quien es su favorita. Gracias. 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 Gracias.